Aquí están los cumbas del Perú y esto suena, dice... Arrepentida Yola Para todas las Yolas con cariño Te lo va a cantar los cumbas del Perú Y las manos arriba, los brazos arriba La ciudad cervantina de América ¡Pausa! Aquí está la plataforma de Bandino TV Radio Ponce en la noticia Ahí está la Jumpe de Alverú, buenas tardes a ustedes Bienvenidos, campes y caballeros Y ahora escúchalo, Pridicia Lo nuevo, nuevo Nuevecito Arrepentida Yola Tú ya sabes ya Y cántale, cántale Por tus mentiras Yola Vas a pagar, vas a pagar Arrepentida Yola Vas a llorar, vas a llorar Lo que le has hecho a nuestro amor Lo siento niña, pagarás Lo que se hace en la vida Pues aquí mismo se vaya Y la mano arriba Arriba las manitos Y te lo hice así Los cumbas El Perú Porque decías quererme Si ya te ibas a casar Porque fingías cariño Si el otro te llevó a la cara Llanto por llanto la pagarás Gota a gota llorarás Lo que se hace en la vida Pues aquí mismo se vaya Lo nuevo, nuevo Para ti, Perú Y el mundo Aquí está Tu grupo Y este grupo Lo Pumba Del Perú Vamos avanzando A la cena del éxito Bambino TV Radio Paz de la Noticia Para ti Y ahora cantamos en casita Cantamos y esto dice Mueve la cintura Mueve la cadera Eso sí Qué bonitas canciones Qué excelente música Por tus mentiras Yola Vas a pagar Vas a pagar Arrepentida Yola Vas a llorar Vas a llorar Lo que le has hecho A nuestro amor Lo siento Niña Pagarás Lo que se hace En la vida Pues aquí mismo Se paga Perú 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 Es tu grupo Los Jumpan Lo que me has hecho La parás Muy caro ¿Por qué decías quererme Si ya te ibas a casar? ¿Por qué fingías cariño? Si el otro te llevó al altar Llanto por llanto La pagarás Gota a gota Llorarás Lo que se hace En la vida Pues aquí mismo Se paga Porque llora Chiquilla Porque sufre Habiendo tantos amores En la vida Y en el camino Y con la buena Mena de Vuestros amigos Ya está en la pantalla Chica de Bambino TV Radio Ponce La noticia Ajá Desde el corazón Del pócar Del zarazara Oye Así Sigue, sigue, sigue Ritmo, sigue El sabor Estamos Andinicio Saltando Bailando Jueganme Damas y caballeros Señoras y señores Estamos dando inicio Listos y prestos Gracias por la comprensión De Sonidos El Bambino Y pues acaso El día de hoy En la plataforma virtual De Bambino TV